¿Ya lo escuchaste, Elvis? El canto de la ballena. En alguna parte en el mar, una ballena llama a sus amigos. Sé una canción de ballena, Sam. Con las yaletas yo moví. Delgata yo nunca me vi. Ballena jorobada. Buenos días, señor. Vaya con la canción. Bien, bien. ¡Atención! Se ve muy bien hoy, señor. Por una buena razón, Sam. El día de hoy nos tomarán una fotografía oficial del grupo. Necesitamos vernos brillantes y aseados. ¿Y eso te incluye, Cricklinton? Puede confiar en mí, señor. Y aquí hay otro. Eso me da tres cangrejos, dos peces y algo pegajoso. Nada. Es hora de probar en otro estanque de rocas. ¿Qué te dije, Mandy? Norman es el rey de la pesca en rocas. Solo tuviste suerte. Eso es todo. ¡Oye! ¡Sí! Una estrella de mar y un cangrejo. ¿Quién es el rey de la pesca ahora? ¡Una ballena! ¡Sí! ¡Ah! A un lado, Elvis. Sí. Un poco abajo, Sam. Lo siento todos. Me olvidé de poner la película en mi cámara. Quédense ahí. No me tardo. Bien. Rápido. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás atrapada, ¿verdad? ¿Por eso te llama tu mamá? No te preocupes. Te ayudaré. La competencia de pesca tendrá que esperar. ¡Necesitamos ayuda, Norman! ¡Acabo de encontrar una ballena! Sí, claro. Y yo acabo de encontrar una sirena. ¡Acéptalo, Mandy! ¡Soy el rey de la pesca en rocas! Oye, ¿cuál es la prisa, Mandy? ¡Ah! ¡Encontré una ballena en la playa! ¿Qué? ¿De verdad en la playa? ¡Sí! Debe haber sido llevada por la marea alta. Tenemos que mantenerla mojada y volver a meterla en el agua de algún modo. ¡Pero es gigantesca! Por eso necesitamos mucha ayuda. Llamaré al bombero Sam. ¿Qué? ¿Un accidente en el mar? ¡Oh! ¡Ay! ¡Son los Jones! Otra vez es la familia Jones. Están varados en el bote de Charlie. Ve a ayudarlos, Penny. No creo que estés bien para hacer esto, Penny. Mejor debería ir yo, señor. Lo siento, Crillington, pero Penny es la experta. Tendrá que llevar a Neptuno. Escucha. Atenderé esta última emergencia. Luego me iré a casa. Está bien. Jamás hay tanto trabajo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí un momento más. Tú puedes, Penny. Tú puedes. Lo lograrás. ¡Achú! Es inútil. Pondré a todo el mundo en riesgo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para este rescate. Tendré que llamar a Sam. Está bien, Penny. Quédate donde estás. Enviaré ayuda. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que lo vea ya. Sí, señor. ¿Sam? Sí, señor. Eres rápido, ¿eh? Listo para trabajar, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué así detuvo Neptuno? Algo anda mal. ¿Qué pasa, Penny? ¿Estás herida? ¡No! Pero creo que tengo fiebre. ¡Achú! ¡Te sacaré de aquí! ¡Perdón por la demora! ¡Penny está enferma! ¿Se respondrá? ¡Estará bien! ¡Ahora liberaré esta hélice para llevarlos a la costa! ¿Todos están bien? Sí, creo que sí. ¡Eso estuvo genial! ¡Toma en televisión! ¿Podemos continuar, Trevor? Lo siento, Dillys, pero se atascó. ¡Se atascó! ¡Toma en televisión! ¡Toma en televisión! Tuve que girar para esquivar a un animal. Y el terreno es demasiado disparejo. ¡Estamos perdidos! Tranquila, Dillys. Voy a pedir ayuda. No hay señal. ¿No podemos pedir ayuda? ¿Ahora qué vamos a hacer? El animal que casi arrolló Trevor pudo haber sido la bestia salvaje. ¡No es gracioso, Norman! ¡Descuida, James! ¡Alguien se dará cuenta de que estamos perdidos! Entonces, en teoría, ¿no se trata de una emergencia, Bronwyn? Lo siento, Sam. Quisiera que el león dejara de escapar de esta forma. No es inusual que un gato desaparezca un par de días. Tal vez está... ...ahí afuera, asustado. Escucha, te prometo que te avisaré si lo veo. Seguro volverá cuando tenga hambre. Sí, sí, tienes razón, Sam. ¿Hablando de hambre? Más vale que haga la cena de los gemelos. Pronto regresarán de su excursión escolar. Oh, es inútil. Agotaré la batería si sigo así. ¡Quiero irme a casa! Tal vez nadie venga nunca. ¿Y qué vamos a comer? ¡Oh! No quiero ser una caníbal. Solo hay una cosa que hacer. Tendré que ir a buscar a alguien antes de que oscurezca. Pero, Trevor, no puedes irte solo. Podrías perderte. O la bestia salvaje podría atacarte. Mi libro de vida salvaje dice que jamás debe abandonarse un vehículo varado. Debemos esperar a que alguien nos ayude. Podrían pasar horas antes de que nos encuentren. Y tengo hambre. No llega el león. Y ahora no llegan James y Sarah. ¿Dónde están todos? Es solo un ave. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¡Contrólate, Trevor! ¡No puedo mover los pies! ¡Me atoré! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¿Sabe? No quiero ver a Elvis irse de aquí. Oh, sí. Espera, Sam. ¡Oh, árboles alcanzados por un rayo! ¿Será mejor llegar ahí deprisa o tendremos un gran incendio? Mejor llame a Tom. Buena idea, Sam. Qué mal que no tengamos a Clinton aquí. Necesitamos mucha ayuda. ¡Aquí! Eh, ¿dónde está ese autobús? ¡Hola! ¿Puedes darme tu autógrafo, Elvis? Por supuesto, James. Oh, veo que también tienes el nombre de Sam aquí. Sí. Él salva a la gente todos los días. Y además puede conducir el Júpiter. Pero eso ya no es para ti, ¿eh? No, supongo que no. ¡Sam! ¡Detente, amigo! ¿Cuál es la emergencia? Se incendian unos árboles en el bosque y eso podría extenderse. Suena serio. Tal vez debería ir contigo y ayudar. Pero, ¿y tu programa de televisión? Pues, yo soy un bombero primero, ¿recuerdas? Es el bombero Sam. Y aquí viene Tom. ¡Genial! ¿Están todos bien? Me siento un poco débil. Un sándwich seguro ayudará. Oh, no ahora, Norman. Creo que es muy tarde para llegar a tu programa de televisión. ¡No si vas en helicóptero! ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una verdadera superestrella! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te estaremos observando! ¡Gracias, Penny. ¡Volveré al servicio mañana en la mañana! Te acabo de traer flores para tu habitación, Norman. Pero no me gustan las flores. No te preocupes, Norman. Harán que la habitación huela bien. Pero, oh, Derek. Mira tu ropa tan ordenada. Un lugar para cada cosa y todo en su lugar, tía Dillys. ¡Qué pequeña lindura eres! Voy a ir a guardar mi cepillo de dientes. Sí, tú haces eso. Derek no puede ser mejor que yo. Si no estuviera mi mamá aquí, vería lo lindo que puedo llegar a ser yo. Y creo que ya sé cómo hacerlo. Esas flores están bien. Pero no son flores de Pontypandy. ¿Flores de Pontypandy? ¿Dónde están? ¡Ah! Esas son las favoritas de mi mamá. Sé que a ella le gustarían unas frescas para su mesita del té. Pero estaré demasiado tiempo ocupado limpiando mis botas. Tal vez podría buscar unas para ella. Gracias. Pero solo puedes conseguirlas en las montañas. Oh, qué lástima. Pero te dibujé un mapa. ¡Oh! Ah, genial. No te preocupes. Volverás antes de comer. Bien. Aquí va. ¡Espera! ¡La tengo! Es solo una simple hoja de lechuga. Creo que lo que necesitamos, Elvis, es un poco de trabajo en equipo. Bien, Penny. Yo sostengo la linterna mientras le dices a Elvis dónde mover el anzuelo. A la derecha. No, no. A la izquierda. ¡Ya casi! ¡Oh, ya casi! Ahora, sube el anzuelo lentamente. ¡Sí! Y ahora, por el pastel. Creo que podría estar algo perdido. ¿Cuál camino es el correcto? Estoy seguro de haber pasado por aquí antes. ¡Un momento! Parece una flor roja. Es solo un paño viejo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! James y Norman perdidos en el mar. ¡Dos niños en el mar están perdidos! Parece que es trabajo para Neptuno. Tal vez sea buena idea que Tom Thomas salga en helicóptero, señor. ¡Déjamelo a mí! Tú vienes también, León. Seguro que Browey se está preguntando dónde está. Yo soy el capitán. Y digo que rememos a la orilla. Pero no sabemos dónde está la orilla. ¡Puede que nos alejemos más! Espero que estén bien. Si están afuera, Sam los encontrará. No tenemos comida. Ni agua. ¿Qué vamos a hacer, James? Cálmate ya, Norman. Deben estar buscándonos. Pero el océano es un lugar enorme. Seremos como una aguja en un gran, gran pajar. ¡Aquí! 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 ¡Añola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Buenas noticias, Sam. Los encontré. ¿Cómo es que llegaron hasta aquí? No lo sé. ¡Estaremos allí pronto! ¡Gracias, Tom! ¡Cambio y fuera! Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Es el problema con el mar. Nunca se sabe qué va a hacer. Aunque no debieron estar aquí solos desde un principio, niños. Pero estábamos siendo piratas. Hay que llevarlos a tierra. Estoy feliz de que estés bien. Entonces, ¿crees que las niñas son buenas piratas ahora, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitana Sara. Oye, Bronwy, tengo a cierto león que cree que es el gato de la estación. No se ha portado mal, ¿verdad? Digamos que es mejor que sea un gato de barco por ahora. ¡Ah! Aliento pescado. Y ahora... Y ahora... Y ahora tenemos al bombero Elvis con radar. ¡Vengan! ¡Oigan! ¡Es Radar, el perro de rescate! ¡Vamos con ellas, Norman! ¿Cuál es el punto? Estaremos viendo desde atrás de una marca. ¿Tienes ganas de hacer algo muy interesante? ¡Sí! ¡Sígueme! ¿Seguro que podemos estar aquí? Sí, es una exhibición, ¿o no? Júpiter normalmente está en una base giratoria, pero Venus hará... ¿Qué es lo que hará? Esto. Esto me gusta más. ¡Ah! No puedes dejar a Venus del lado incorrecto, Norman. ¡Normal! En alguna parte de la estación he escondido una bota justo como esta. Y Radar la encontrará usando su muy sensible nariz. ¡Adelante, chico! Y ahí tienen, amigos, el orgullo de Pondy Pondy y de Elvis. ¡Vamos, James! ¡Ah! ¡Nos meteremos en problemas! ¿Con quién todo el mundo está afuera viendo a Radar. Eres un buen chico, Radar. ¡Tiene la bota! ¡Él tiene! ¡Él tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Vamos, Radar! ¡Él es tan maravilloso! ¡Ay, qué encantador! ¡Qué emocionante! ¡Ay, miren eso! ¡Alguien va a ponerse esa bota! ¡Ah, sí, sí, señor! ¡Devuélveme la bota, Radar! ¡Devuélvemela! Y antes del rescate del techo, les quiero recordar a todos colocarse detrás de la cuerda. La seguridad ante todo en nuestra estación. ¡Oh, qué emocionante! ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Podemos irnos ya? ¿No quieres jugar al oficial de estación? ¡No! Si eso quieres, James. ¿Por qué no vemos el rescate del techo en el mejor lugar disponible?